Tú pensabas que yo no estaba pa' ti Y no te equivocaste, eh Pero al final me enamoraste Y ahora me tienes aquí Como un loco pensando en ti Pero en otro pensando Pensando que En esas veces las que te veía Baby, acercarte Mientras te desvestía Darme un beso cuando sonreía Tenerte en mis brazos mientras tú dormías Pero como un hotel Fue corta en la estadía Recuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un hotel Fue corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Déjate ver pero esta vez voy a estar puesto pa' lo que es Yo sé que tú quieres Olvídatelo, te vertego Vamos a hacerlo de nuevo Quizás ya tienes ego nuevo Dime que estoy puesto Me pongo la máscara y te llevo Y mira todo lo que pasó No puedo alterar el pasado Soy quizás el indicado Eso es que tú siempre has buscado Puedo derretir tu corazón helado Baby como un mantecado Todo es caliente No hay clima temblado Vivamos en guerra como los krilloplox Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rojos No le hagas caso Ninguno a este flow Vivamos en guerra como los krilloplox Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rojos No le hagas caso Ninguno a este flow Pero como un hotel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí tu espalda contra el Kia Sin parar hasta que te venía Pero como un hotel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí tu espalda contra el Kia Sin parar hasta que te venía Mala mía que me tardé Estaba puesto pa'l B.M. Y ahora que lo tengo No te tengo en los week-ends Tengo que embriagarme Pa' con otra costa Ninguna de ellas tiene lo que tu mirada tiene Baby, tú Eres con la que yo quisiera estar Lo que cobré sin ti No lo quiero gastar No sé si ya es tarde Pa' yo regresar Hoy te quiero buscar Pa' pasarla como antes Pa' que grites agarra del volante Canciones pa' niña pa' que la cante Ahora de tu playlist me sacaste Vamos a chingar como antes Pa' te harás la sortie entre amantes Tú me aguantaste bastante Sé que fui un ignorante Yeah, yeah Pero como un motel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí tu espalda contra el Kia Sin parar hasta que te venía Pero como un motel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí tu espalda contra el Kia Sin parar hasta que te venía No, no, no tú, no, no, no hay ¡Te where you can navy! ¡Te where you make it your boy! ¡ilda l Obwa, a Mue Mue de d'aстро Yau Né Há'Há'Há'Há'Há'Há'Há'Woo' Ehá' unemployment Aitro El- фильм Que no había Para la senior Select Ma Hey Cuá Young Boss Al- 18 Wajda Taiman